Música Cefalea no es más que el término médico que usamos para definir el dolor de cabeza en sentido general. Que está dado y demostrado a través de los años y del estudio de la medicina, que es la causa más frecuente de consulta médica, solamente antecedido por las caries dentales. Música Dentro de la clasificación de la cefalea, como bien dijimos, está la cefalea primaria y la cefalea secundaria. Ya en la cefalea secundaria se imponen otras causas ya. Esta cefalea secundaria, los pacientes generalmente no tienen antecedentes familiares de dolores de cabeza, afecta por igual ambos sexos y hay que tener en cuenta otras patologías asociadas a esto ahí, o definir si existen o no. La primera de todas las causas infecciosas, que sean originadas del sistema nervioso central o fuera del sistema nervioso central, ya sean respiratorias, urinarias o de otro tipo. Pudieran existir las causas traumáticas también, o sea, después de un golpe aparece el dolor de cabeza. Existen las causas asociadas a tumores del sistema nervioso central, causas endocrinometabólicas, y en sentido general otras causas fuera o diferentes a las cefaleas primarias, que esas sí están bien establecidas. Las cefaleas primarias, y en el caso particular de la migraña, pueden venir acompañadas de otros síntomas, como pueden ser las náuseas, los vómitos, recaimiento, empeores como la actividad de la vida diaria, y ya entonces siguen las cefaleas secundarias, ya así bien asociadas a los síntomas propios que origina tanto la enfermedad como la cefalea. Como bien dijimos, la migraña es la más frecuente de todas. La migraña tiene características bien establecidas ya, por ejemplo, con un patrón hereditario, es más frecuente en mujeres que en hombres, en hemicrania, es decir, queda en un lado de la cabeza, se asocia a náuseas, vómitos, empeora con la actividad de la vida diaria, evoluciona por brotes generalmente, por crisis, como le dicen los pacientes también. Existen otras además, incluidas también dentro de las primarias, como las cefaleas en racimo o cefalea de Horton, también como se conoce, que esta edad es más frecuente en hombres, que es la diferencia de la migraña, que es más frecuente en mujeres. Se ocurre en estos pacientes un enrojecimiento de un lado de la cara, algo que los médicos decimos que es el signo de Horton, es decir, disminuye la hendidura parpebral, el ojo se pone rojo, llora, demás, y está descrito que evoluciona, o está descrito el término racimos, porque tiene una evolución en ráfaga, es decir, que da varios días dolor de cabeza, incluso puede extenderse hasta la semana y después puede desaparecer en un tiempo. Incluso factores precipitantes también nos pueden diferenciar un dolor de cabeza de otro. Por ejemplo, en el caso de la cefalea en racimo, que es más frecuente en hombres, el cigarro, el alcohol, lo puede desencadenar y alivia rápidamente, en la mayoría de los casos, con oxígeno terapia. La cefalea tensional es la segunda causa de cefalea primaria. Y ella por sí sola tiene unas características propias, como es la cefalea más acentuada en la región occipital. También puede tener características de un aro opresivo en la cabeza, despierta el paciente en la actividad física y se asocia fundamentalmente a tensión en la musculatura axial del cuello. Los pacientes que sufren la cefalea tensional tienen características bien establecidas, generalmente es más frecuente por la tarde e incluso muchos de ellos conocen ya cuando van a sufrir el dolor de cabeza. Dado hasta esto que hay tanto fármaco, tratamiento farmacológico como no farmacológico para tratar este tipo de dolor de cabeza y en el no farmacológico los pacientes juegan un factor fundamental, como son las posturas, ejercicio de relajación, meditación y en el tratamiento farmacológico sí hay medicamentos bien específicos como son los antiinflamatorios, no esterideos, relajantes, antidepresivos tricíclicos que ayudan mucho tanto en esta cefalea como en los otros tipos de cefalea primaria. La cefalea, como estuvimos hablando, es la causa más frecuente en consulta y la hipertensión arterial es la patología más frecuente de las enfermedades crónicas no transmisibles. Una descompensación de la tensión arterial en el momento que está aguda puede provocar dolor de cabeza. Dolor de cabeza del tipo vascular, que es una cefalea pulsátil, puede ser hemicrania o no, o puede ser global, pero casi siempre con características pulsátiles ahí. Cuando el paciente se toma las cifras de tensión arterial demuestra que tiene las cifras de tensión arterial a la llevada. Esa es la fase aguda de la hipertensión arterial. Pero una hipertensión arterial crónica puede traer daños vascular bien establecidos y conllevarla a otras patologías que a su vez pueden provocar dolor de cabeza. La causa más frecuente de ellas son las enfermedades cerebrovasculares que por sí solas pueden provocar cefalea en los pacientes, tanto isquémica como hemorrágica. El 90% del diagnóstico de la cefalea es clínico. Es decir, se basa fundamentalmente en el interrogatorio del examen físico del paciente. El interrogatorio va desde la edad, antecedentes patológicos familiares, es decir, la herencia de migraña, fundamentalmente, el horario del día en que aparece, la intensidad del dolor, la localización del dolor, si es en hemicrania, si es global, si es en forma de cinta, si se alivia o no con alguna postura, movimiento o medicamento incluso, si aparece durante el sueño, que es otro dato importante a recalcar. Y en el examen físico, generalmente se hace un examen físico general y un examen físico neurológico bien dirigido a lo que queremos lograr, en el cual no puede faltar el fondo de ojo, que es lo que nos puede diferenciar otras causas de dolores de cabeza, incluso enfatizar el diagnóstico de la migraña como tal. Si en sentido general, el diagnóstico como hablamos es clínico, pero nos podemos apoyar, si existiera en el paciente, algunos síntomas o signos que nos hablen de una cefalea secundaria, en estudios. De los estudios, los fundamentales que utilizamos son los estudios imaginológicos, tanto la tomografía como la resonancia magnética. La tomografía es más accesible y nos da un fácil acceso a causas agudas como tal. La resonancia ya la iríamos encaminada a estudios más específicos, logrando diagnósticos bien específicos que puedan ocasionar el dolor de cabeza. El tratamiento preventivo es fundamental, sobre todo en estas cefaleas primarias. En la migraña, que es la más frecuente de todas, sobre todo la alimentación del paciente, los alimentos ricos en chocolate, platanitos, embutidos, y algunos que el paciente identifica él mismo. Otro, la actividad física, el estrés, el insomnio, tanto el exceso como la falta de sueño, los traumas, serían causas que pudiera el mismo paciente ir controlando para evitar una futura crisis. Ahora, cuando tenemos la crisis, sobre todo el que padece de migraña, la conducta fundamental es iniciar lo más pronto posible el tratamiento, para abortar la crisis y que no repita la misma. A veces ocurre el caso que el paciente aborta la crisis y al otro día, o comienza otra vez con otra crisis y es la misma crisis que no ha sido abortada totalmente. Dentro de las otras conductas a tomar en el tratamiento preventivo de estos pacientes, serían ya conductas farmacológicas encaminadas a evitar la crisis. Y ahí hay fármacos bien establecidos para limitar sobre todo estas cefaleas primarias. Tanto la cefalea de Horton, la cefalea de tipo migrañosa, la cefalea tensional, que es otra de las primarias, y la cefalea asociada a neuragias trigeminales como tal, que también se asocian estas a las cefaleas en ración. Dentro de las drogas está el café como tal ahí. La cafeína produce en el sistema vascular una vasodilatación y la supresión brusca pudiera producir una reacción de rebote en los pacientes, provocando dolores de cabeza ahí. Asociado tanto a esto como a la abstinencia del café. Puede ocurrir con el café, puede ocurrir con el alcohol, puede ocurrir con el cigarro. Es lo que decimos llamar un síndrome de abstinencia, del tipo que sea. Y entre los síntomas más frecuentes de síndrome de abstinencia, del tipo que sea, está el dolor de cabeza. Dentro del tratamiento de la cefalea, está demostrado ya que la medicina natural y tradicional puede jugar un papel importante. Dentro de ella, cualquiera de sus variantes, tanto la homeopatía, la acupuntura, la medicina natural y tradicional basada en ejercicios, como es el Tai Chi, ejercicios medicinales, del tipo que sea. Y en sentido general, cualquier tipo de ejercicio físico mejora a los pacientes que padecen de cefalea. En el contexto actual de la epidemia por la COVID-19, que estamos sufriendo todos, uno de los primeros síntomas que pueden presentar los pacientes es cefalea. Incluso muchas veces, después que pasa la enfermedad, en lo que ya está dado a llamar el síndrome de post-COVID, persiste la cefalea. Consecuentemente o no, a las complicaciones que puede haber dejado la COVID-19 en el sistema nervioso central. Es uno de los síntomas más frecuentes que existe. Y además, una de las enfermedades propiamente dichas que representa la cefalea, como es el caso de la migraña, la cefalea primaria y la higiene del sujeto en el sentido de alimento, actividad física, cómo lleva la vida diaria, es fundamental en este caso. Porque es un tema primordial prevenir el dolor de cabeza, antes de que ocurra el mismo. Y en ello actúan los pacientes en sentido general, previendo, mejorando la calidad de vida, tanto la alimentación, que estuvimos hablando algo de eso, como el estilo de vida en sentido general. En este pulvo, con evidencias de otra edad, responde esta tierra libre, que patria es humanidad en este envase. Hay desvelos sobre cargas, de estrellas hoy encendidas, por aquel sol de luz larga. En esta dosis, está la fe y la fuerza de un país, más protegido, más inmune, más...